¡Hindú! ¡Hindú! No tengo canción para ti, ¡Hindú! ¡My love is brilliant! ¡My love is brilliant! ¡My love is pure! ¡I saw a nature! ¡Love that I'm sure! ¡She smiled at me on the subway! ¡She was with another man! ¡But I hope there's no sleep on that! ¡Because I've got a friend! ¡You're beautiful! ¡You're beautiful! ¡You're beautiful! ¡It's true! ¡I saw your face! ¡In a crowded way! ¡And I don't know what to do! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!